Continuamos con la información y mire, en la India ha subido a 46 el número de personas fallecidas por estas inundaciones y deslaves ocasionados por las lluvias ahí en el estado de Utaracán, al norte de este país. Tres días de tormentas han causado cortes carreteros, derribando puentes y destruido también decenas de viviendas. Los equipos de rescate trabajan para recuperar los cuerpos atrapados entre toneladas de lodo. ¡Suscríbete al canal!